Grupo Irishana presenta el Antifaz Relax con lavanda y gemas de turmalina. Especialmente indicado para trastornos del sueño, agotamiento mental, estrés, vista cansada, dolores de cabeza, procesos depresivos, exceso de trabajo intelectual. El Antifaz Relax Irishana ha sido diseñado y fabricado con los efectos biológicos de los campos magnéticos y de los rayos infrarrojos de larga distancia para mejorar la actividad celular y la corriente sanguínea alrededor de los ojos. Previene las ojeras y arrugas faciales y ayuda a dormir mejor. Al contener lavanda, alivia los dolores de cabeza, la irritabilidad y la fatiga y descongestiona la zona ocular. Está fabricado de tela entretejida de diferentes hilos de seda, conteniendo en su interior flores secas de lavanda y la turmalina, que es una piedra natural con propiedades piroeléctricas, emisora de rayos infrarrojos de larga distancia e iones negativos, beneficiosos para nuestra salud. Sentado o tumbado, en posición relajada, se coloca el Antifaz manteniendo el mayor contacto posible con los ojos y su entorno durante aproximadamente 30 minutos. El Antifaz Relax irisana está especialmente aconsejado para su uso por informáticos, estudiantes y trabajadores intelectuales y para la belleza y relax de los ojos. Después de su uso, se aprecia una agradable sensación de bienestar.